Si tú cierras los ojos cuando él te hace el amor a ti Es porque te quieres imaginar que me lo haces a mí Y si en la cama tú a él le dices mi nombre Entonces tú estás haciendo el amor con dos hombres Y yo, estando con ella, aún pienso en ti Y tú, estando con él, aún piensas en mí Tú y yo todavía estamos juntos Ellos no están solos con el cuerpo de nosotros en una cama Y cuando él está encima de ti, tú está bajo de mí Le agradezco, muchísimas gracias, para mí fue un placer Lo que sucede es que atrae bien el lápiz conciente también Él tiene que hacer sección Señores, pero el lápiz es el papá del radio Él quiere... ¡Seguimos! No, no, espérate, espérate Porque después se va a ver como que yo quiero seguir aquí Y no quiero que el lápiz suba Y eso me puede traer en el mitad con el lápiz Creo que es una cita que yo respeto mucho, lamentablemente De tocar el lápiz, señores Bueno, pues Esta canción Yo te la voy a dedicar A todos los panamios A los hombres, a los tigres Que me apoyan Que son de mi vivienda Que son de la chale Que son de San Isidro Que me conocen desde el principio de mi carrera Desde que yo pasé Esto dice así Si tú cierras los ojos Cuando él te hace el amor a ti Es porque te quieres imaginar Que me lo haces a mí Y si en la cama Tú a él le dices mi nombre Entonces tú estás haciendo el amor Con dos hombres Y yo Estando con ella Aún pienso en ti Y tú Estando con él Aún piensas en mí Tú y yo Todavía estamos juntos Ellos dos están solos Con el cuerpo de nosotros En una cama Cuando él está encima de ti Tú te vas